Bueno, pues aquí nos encontramos, en nuestra comarca de televisión, no podía faltar un año más, a la Feria de Día de Villanueva de la Serena. Feria de Día en el epicentro de esta fiesta, que son, como cada año, lo mejor de toda la comarca. Oye, Santiago, genial, estupendo, los tres los muertos, fenomenal. Y recuerda, farándula, ¿ok? Es una propaganda, no es propaganda, es farándula, cojines, de todo, cortinas, todo, ¿eh? ¡Aquí! Y te duela lo demás. Pero esto es para reflexionar, de nuestra época. ¡Qué buena! ¡Qué buena Feria de Día! ¡Nos corremos! ¡No, hombre! ¡De la bola de cristal! ¡De la bola de cristal! ¿Pasándolo bien a la Feria de Día? Sí, sí, sí. Además, allí no hay atmósfera. Y hace mucho calor. Pero, pero, yo te veo, yo te veo muy bien. Así porque vengo preparada. Porque la fiesta de Santiago, por la mañana, del mediodía, como ya tenemos experiencia de otros años, pues ya está. ¡Un saludo para todas! ¡Para Comarca, la Selena! ¿Qué como ves el Concierto de los Chancos? Para suele. Yo ya tengo 46 años. Entonces ya me acuerdo de los toreros muertos. ¡ Покаño! ¡Son únicos! Aquí hay gente en todos lados viendo la Feria de Día. En los balcones. ¿Cómo estáis? Están bien, están bien Dicen, a ver si conseguimos que nos digan Hola desde el balcón Aquí, una de mis rubias preferidas de Villanueva Parece fiesta para todos No me ha dicho nada que estaba aquí Me ha enfadado No me lo creo Quedamos luego tú y yo Corta Raúl, corta Bueno, la primera vez que lo escucho lo veo como mi madre Pero vamos, yo estoy encantada Estos son pequeñas obras culturales Del Ayuntamiento de Villanueva Totalmente Y tú de quién eres De mi rubita Veniendo a la vieja Y tú de quién eres De mi rubita La casualidad Pensaba en la Y tú de quién eres De mi vida De mi vida Y tú de quién eres Lo merece quién eres hoy Tú de quién eres Te maluchita Tú de quién eres Tú de quién eres Y yo de mi Tú de quién eres Tú de quién eres, Manujita, le dije yo a la vieja, cada vez que me preguntaba, y tú de quién eres, de Manujita, y tú de quién eres, de Josepita, le dije yo a la reina, y tú de quién eres, de Manujita, y tú de quién eres, de Josepita, le dije yo a la reina, que yo era un niño huérfano, ha recogido por una familia muy buena, que me había llevado un poquito más para allá, de Trebujena. Tú de quién eres, Manujita, le dije yo a la boca, me dice yo a la reina, y tú de quién eres, de Manujita, y tú de quién eres, de Manujita, y tú de quién eres, de Josepita, Y más compraná ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Genial, genial! ¡Ahora bien! ¡La música de nuestro tiempo! Bolillón, bolillón Ah, bolillón Bolillón, bolillón Alcón, bolillón ¡Foергamos! Gracias por ver el video.